El buen rey Wenceslao. Vamos a ver la voz 2. Sol, 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 fa, sol, sol, re, mi, fa, mi, re, sol, sol, se repite. Sol, 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 la, sol, sol, re. Mi, fa, mi, re, sol, sol, al agudo. Re, do, si, la, sol, fa, mi, al do. Do, si, do, re, mi, mi, re, re, mi, fa, sol, sol, la, si, la, sol, fa, sol, mi, sol. Y se repite. Vamos a escucharla con metrónomo las dos veces. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro.